¿Nervioso? ¿Ansiedad? ¿Temor? ¿Respeto? ¿Qué es lo que sientes tú en estos momentos en la previa del partido de Universitarios por Huancayo en el Monumental? Yo te digo algo, Lau, en todo el año con Fusati en la Liga, en la Liga, no hemos perdido ni un partido en el Monumental, ni un partido en Liga. Entonces, ¿por qué tendríamos que perder ahora? ¿Por qué? Ponte en ese contexto, analiza, ¿por qué Lau tendría que perder ahora? Otra coyuntura, Luke, es cierto, es cierto. Ahora, yo viendo los resultados, te digo que el partido depende de la U. O sea, lo que pase o no pase, lo que haga o deje de hacer la U, va a ser clave para el resultado final. La U es más que Sport Huancayo, Sport Huancayo es un buen equipo, es más, es el counter de la U en este contexto. Huancayo es el counter para un equipo que necesita ganar. Años de años que viene siéndolo. Recordemos lo que pasó con Alianza Lima cuando descendió. Alianza Lima necesitaba ganar y Huancayo lo mandó a la baja porque Huancayo tiene un equipo que administra bien el balón. Y cuando tú tienes la necesidad de ganar la presión, cuando tú tienes que arriesgar, ¿qué prefieres? Un equipo que te juegue de tu a tu, pin, 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 y tú puedas hacer lo que quieres. Un equipo que se tira atrás y tú puedas arremeter. Un equipo que juegue lento, que cuando tú vas a mil, el otro te regresa en cámara lenta. Que te hace tiempo, que todo lo prolonga, que toca y toca, lateraliza, lateraliza sin profundizar. Está ahí, pin, 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 tú agarras, tomas el balón, quieres ir con todo, pero sale la pelota. O sea, ese equipo es el counter de, o sea, el enemigo, el rival del estilo que seguramente va a pretender la U también por la coyuntura y por lo que hace la U. De ser más intenso, más dinámico, más ágil. Huancayo es peligroso, no es fácil Huancayo. Ahora, aún así, la U debería sacar el partido adelante. Porque la U es más que por Huancayo. Lo ha demostrado durante toda la temporada. No te estoy diciendo, no, ¿cómo vas a decir eso? No, ahí está la tabla. ¿Por qué la U es el 1? ¿Por qué la U está en el acumulado, en el 2? ¿Por qué Huancayo está donde está? Que está en un buen puesto. Está en el 6, está en mitad de tabla, pero la U es mejor. Huancayo es un buen equipo, pero la U debería sacar el resultado. Ahora, teniendo este contexto, la presión, yo les voy a dar un mensaje al hincha de la U. Que es tranquilidad en el estadio. Los que van en el estadio. Tranquilidad. Cuando estemos ahí, juguemos nuestro partido. Porque, ustedes no creen que, cuando estés ahí, ponemos en un contexto negativo. Cae el gol de Huancayo. Hermano, ¿tú no crees que el jugador de la U quiere ganar? O sea, ¿cómo crees que se siente el jugador de la U? ¿Tú no crees que ellos van a ir con todo ya? El jugador de la U sabe lo que tiene que hacer. No necesitas tú ir y putearle y decir, ah, no, tienes que ganar. Porque ellos saben y lo quieren. Más o igual que nosotros. Entonces, estaría de más, en un momento, en un contexto desfavorable, estar achacando. Este partido no. Porque ya la presión está. Ya los nervios están. Darle más presión al jugador. No. Quítasela. La energía de las gradas caen al verde. Y tú tienes que también saber jugar el encuentro. Nada de ansiedad. Nada de puteadas. Nada de insultos. Nada de pifias. Ese día, todos a una. Hasta el final. Hasta que el árbitro pite. No se acaba el encuentro. Obviamente, siempre y cuando el partido esté ahí. Porque si el partido ya está definido, bueno. Eso es otra cosa. Ojalá que la U logre obtener el resultado de sus dos últimos encuentros en el Monumental. Porque la U, los últimos encuentros, ha vuelido 3-0 en el Monumental a UTC y al Sport Boys. Ojalá que se pueda repetir. Repito. ¿Por qué la U tendría que dejarse puntos si solamente ha dejado dos puntos? O sea, ha empatado dos veces en el Monumental. Una derrota sí en Copa Sudamericana contra Corinthians. Pero Fossati en la liga ha podido dar con la tecla en el Monumental. Y ha tenido mayormente victorias. Ahora, la U sabemos que tiene la meta de llegar a la estrella 27. Y estamos cerca. Estamos cerca. Pero así como la U tiene la meta de la 27, el canal tiene la meta de llegar a los 30k. Así que si te suscribes al canal para estar informado. Para estar informado del universo U. Para también comentar del universo U. Déjale un like al video. Comparte el canal. Comparte el canal con más cremas. Te lo agradecería bastante si me ayudas a llegar a los 30k suscribiéndote. Compartiendo el canal a más cremas. Y dejando tu like. No te cuesta nada ir abajo. Ping en donde están mis redes sociales en la descripción. Me pueden seguir también en Instagram y en Twitter. Y deja tu like ahí un pulgar arriba. Me ayuda bastante. Así que te lo agradezco a la antemano. Ahora, estas son las estadísticas del Universitario de Deportes. Que podemos darnos cuenta que la U en 19 partidos. Esta temporada con Fossati. Ha ganado 16. Ha empatado 2. Y una derrota que es la de Copa Sudamericana contra Corinthians. Nuestro mejor resultado es el 4-0 contra la Valle de Juana Monumental. Obviamente todos esos son del Monumental. Con Fossati. 39 goles a favor. 7 en contra. Mira, 39 goles a favor. 7 en contra. La U tiene que sacar el resultado. No se nos puede ir. O sea, la U tiene buenos números. Tiene buenos números. Ahora, 3 estadísticas de mi amigo Bicentenario Twittero. Ahí está su Twitter. Nos comenta algunas cosas que también me llaman la atención. Primero, la U ha jugado 17 encuentros en el Monumental. Uno en el Nacional. Muy recordado este partido en el Nacional contra Sport Juan Cayo. Dennis. Y uno en el grado del Callao. Contando torneo de Inca y torneo de verano. Ha ganado 13. Ha empatado 2. Y ha perdido 4. Esta es la historia historial con Sport Juan Cayo. Ok. Ahora, acá hay una estadística que me llamó la atención. Que es la que puso Bicentenario al final. Que dice, adicional, Piero Quispe. O el equipo que más le ha anotado a Piero Quispe es Sport Juan Cayo. Con 3 anotaciones. Hizo un doblete el 2022. Hizo un doblete. Con 3 por Juan Cayo. Entonces, es un partido, además, en donde a nuestra figura, en esos momentos Piero Quispe, en nuestra figura, le suele ir bien. Le suele ir bien. Le suele ir bien. Vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Cuando hablemos del partido en sí. Ahora, la U llega puntero en el acumulado y en el clausura. La U ganando, ya está. La U ganando, nadie lo alcanza ni en el acumulado, clausura y final directa. La U empatando, podría obtenerlo. Pero siempre y cuando Melgar no gane. ¿No? Y sobre todo el tema... Bueno, Alianza tampoco. Aunque Alianza estaría el tema también de la diferencia de golas. Así que Alianza espera una derrota de la U. Y Cristal también una derrota de la U. Ahora, en el acumulado. El peligroso, si hay un empate de la U. Si hay una derrota, olvídate. Es peligro a todo. Pero si hay un empate, el peligroso es Melgar. Si gana, prácticamente nos estaría sacando. O no, nos estaría sacando, literal. Ahora, si empata en el acumulado. La U podría perder también. Si es que Cristal gana por una diferencia de 3 goles. ¿Ok? Literal, la U tiene que ganar y listo. Listo. Porque si no, estaríamos dependiendo de los resultados. Ahora. La U llega bien. Un empate con Sabor a victoria en Cusco. Una victoria 3-0 contra UTC. Una victoria 0-1 en Trujillo contra Vallejo. Y una victoria 3-0 contra Bois en el Monumental. Mientras tanto, Sabor Huancayo llega con una victoria al Sabor Bois 1-0 en Huancayo. Una derrota 2-0 contra Cristal en Lima. Una victoria 2-0 contra Muni en Huancayo. Y un empate 0-0 en Piura contra el Grau. Ahora. Huancayo suele jugar con 4 atrás. Pero contra Cristal me llamó la atención que salió con 5 en el fondo. Balta, Baloyes y Colombo son defensas que son cruciales en esta alineación. Si es que juega con 5. Aunque lo dudo bastante que jueguen con 5. Tiene a Ángeles lateral que en algún momento sonó para la U. Guamán. Yuya. Salcedo está lesionado hasta donde se... Huacha que es su delantero que seguramente esté ahí. Tiene 14 anotaciones. Y Gómez. Tiene algunos jugadores interesantes. Tiene algunos jugadores interesantes. Pero la U debería sacar el resultado adelante. La U debería sacar el resultado adelante. Benítez. La U debería... Nombre por nombre es más. Ahora, Huancayo es un equipo de todas maneras peligroso. Es peligroso. Es bastante peligroso. Repito, no hay que confiarnos. Ahora. El partido en sí. Justamente lo que les quería comentar. Huancayo, por las formas, las maneras, puede llegar a ser el contor del la U. O sea, puede ser que nos... Nos... Ponga en dificultad bastante el encuentro. Depende también cómo afronta el partido la U. Ahora, la U debería salir con la alineación ideal. La de siempre. Ha hablado si Valera debería o no. Yo creo que Valera va a jugar por Fosotti. Pero mi opinión. Ya la hice en un video. Lo pueden ir a checar. Está en el canal. Los pros y los contras de si Valera juega o no. Ahora. El arco Carvalho. Seguramente. En la defensa de 3. Ulrian, Rivero, Corzo, Divinetto. Ureña de 6. MPG. Martín Peregués ahí junto a Piero Quispe. Lateral volante Polo. Por derecha. Y Cabanía seguramente vuelva a jugar por izquierda. Ahí adelante. Yo creo que va a ser Flores y Valera. Urruti podría entrar por Flores. Depende. A veces ha estado ahí cambiando. Pero yo creo que va a seguir siendo Flores. Y Valera yo creo que va a terminar jugando para Fosotti. Es lo que yo creo. Ahora, la U. Por el hincha. Por el limpetut. Los primeros minutos deberían de ser de bastante intensidad. Deberían. Yo no sé. Me llama mucho la atención esto. Me llama la atención cómo Huancayo va a plantear esto. Porque yo considero que Huancayo es un equipo que sí te puede bajar las revoluciones. O sea. Yo creo que el partido ideal de la U. Lo que yo espero. Es que la U someta a Huancayo. Que la U logre someter. Que no va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero la U tiene que intentar someter a Huancayo. Creo que es el partido donde la U más tiene que arriesgar. Más tiene que arriesgar. Es este. Pero no confundamos arriesgar con estar apresurado. Yo no creo y quiero estos sacos de los laterales. Dos balones entran por sacar como sea. Sacar las faltas mal. Que pases imprecisos porque estás muy apurado. Eso no. No confundamos estar alborotados. Estar demasiado ansiosos. Con el tema de arriesgar. De ser intensos. No confundamos la intensidad con eso. Con el alboroto. No confundamos. La U tiene que presionar. Sí. La U tiene que ser directo. Sí. Más. Tenemos que saber. Tener cabeza fría. Sobre todo para defender. Y para aprovechar nuestros momentos. La palabra clave en este partido es precisión. La U tiene que ser preciso. La U tiene que aprovechar todo. Remates de media distancia. Desbordes. La U tiene que. Los centros. Las pelotas detenidas. Tanto en tiros libres como en córneles. La U tiene que saber. Que tiene como virtud. El balón detenido a favor. O sea. La U es bueno. Con el balón aéreo a favor. Suele meter algunos goles de pelota para. Entonces. Hay que mandarla a la área. Mandémosla al área. Nada de tinto. Quecito. No. A eso es a lo que yo me refiero. De arriesgar. Salir jugando. La defensa de tres. Riveros a cortar. Corso y Divineto. Arriesgar jugando. Carvalho. Tratar de sacar el balón también jugado. O tratar de mandar el balón hacia donde hay un compañero. Ureña. Con los pases. Precisión. Tratar de jugar largo. Corto. Pero arriesgando. Arriesgando. No importa si fallas pases. Después tienes que arriesgar. Es el partido para arriesgar. Luego. Peregués. Pisando el área. Te fallaste. Sigue arriesgando. Lo que diga el hincha. Importa poco. Llega. 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 Porque si te queda la pelota a ti. Es porque estás ahí. Si no. No le llega a nadie. Quispe. Dribleando. Filtrando pases. Rematando. Quispe es el partido donde más tiene que arriesgar. Ojalá que pueda. Imagino que lo van a tener referenciado también. Polo. Llegar a la línea de fondo. Sacar el centro. Cabanillas. Los centros. Arriesguen. Valera. Rematando. Flores. Rematando. Busquen. Háganse el espacio para rematar. No se chupen. Es el partido para arriesgar. Huancayo. Yo creo que lo que va a intentar hacer es lateralizar. Va a tratar de quitarle el ritmo a la U. Repito. No va a ser un partido fácil para la U. Si Huancayo hace las cosas medianas. O hace las cosas bien. Pero el partido depende de la U. Si la U logra plasmar lo que quiere. Debería sacarlo adelante. ¿Qué mejor contexto que es? Tener monumental con tu gente. Contra un equipo que no está disputando el título. ¿Qué mejor escenario? ¿Qué más queremos? Que nos lo regalen. Este es el momento. La presión de otro año. Ah, que está jugando mal la U. Esa presión es horrible. La presión de se está haciendo las cosas mal. De que los resultados no se están dando. O recalcar eso. Pero esta presión de con todo a favor. Un bonito momento. Esta es la presión que gusta. Esta es la que esperábamos. Entonces aprovechémosla. Canalicemos bien la presión. La ansiedad. Se puede canalizar de buena manera. Huancayo. Yo creo que. Muy probablemente. Sepa todo esto. Sabe que el tiempo le juega a favor. Pero. Al margen de lo que hago Huancayo. La U. La U debe. Tratar de. Hacer lo que estuvo haciendo. En todo el año. Debería. Generar. Más que Huancayo. Ahora yo les digo. Si el partido. Se. Plantea de una manera. Un complicado. Huancayo salió. Se tiró atrás. Y no. No. No genera. Hermano. El partido igual lo tenemos que ganar. Por activo o pasiva. Ya no importa el cómo. O sea. Yo te puedo plantear. Que sí. Presionar. Que tiene que. Tratar de. O aprovechar a Polo. Desbordar. Pero aquí. Tiene que asumir el protagonismo. La U tiene que tratar de. Jugar. Sí. Yo creo que Huancayo. No se va a tirar atrás. Creo. Yo creo que Huancayo. Va a tener la pelota. Yo creo que la U debería jugar el espacio. Y creo que Polo. Puede. Ayudar en ese contexto. Y también Valera. Ok. Si es que juega Valera. O bueno. Los delanteros. Ureña. Ureña. Ureña puede ser clave en este partido. Piero Quispe también. Inclusive creo que Ureña y Piero Quispe más que Polo. Creo yo. Pero Polo también puede ser clave. Ahora. De todas maneras. Huancayo. Obvio. Va a ir. O seguramente. Algún maletíncito le haya llegado. Yo creo que es obvio. Entonces. No. Pensemos que Huancayo. Como no se está jugando nada. Además. Eso es lo más peligroso. Huancayo viene tranquilo. Chilo. O sea. Si gana. Ganó. Pues no. Si empata. Empató. Y si pierde. Bueno. No se dio. La U no. Ese es el peligro latente. Ese es el mayor peligro. Entonces. Este es el partido con más presión. El partido que más presión va a tener la U solamente. O sea. Como equipo. En todo el año. En toda la temporada. Porque el partido. Si en un evento al final. Alianza y la U van a tener presión. En cambio acá. Solamente la presión recae en la U. Así que hay que canalizarla bien. Y bueno. Ustedes me pueden poner en la caja de comentarios. ¿Qué opinan del encuentro? Suscríbete al canal gente. Ayúdame a llegar a los 30k. Y déjame un like al video. No sé si ya le dejaste. Gracias si las ha dejado. Ojalá gente. Ojalá que el gol. Lo haga. A Valera. Sería. Crucial que Valera. Si juegan. Anote y llegue con. Imagínate. Dos goles. Seguidos a un evento al final. Sería hermoso. Sería hermoso. Sería hermoso. Piero Quispe también me gustaría que tenga un gran encuentro. Para que llegue a esa final con una confianza. Tiene unas ganas de jugar. Piero Quispe tiene unas ganas de jugar. Y bueno. Ahora sí. Me paso a retirar. Recuerden jugar su partido en el estadio. Este es el momento. Ha llegado la hora de demostrar. Ha llegado la hora de ganarnos ese hecho. Ese pase. Disputar la final. Y por fin. Cortar la sequía de 27. De la estrella de 27. De los 9 años sin campeonar. Así que. Si ganamos. Tranquilidad. Porque. El campeón se ve al final de temporada. Hay que celebrar. Sí. Felices. Contentos. Mejorizar lo bueno. Pero. El partido clave. Si lo es que logramos vencer a Huancayo. Sería el siguiente. Ese sí. Ese sí. Ya habrá tiempo para hablar del partido. Si es que logramos. Pasar el escollo de Huancayo. Y bueno. Esto ha sido todo por ahora. Y espero que me escuchen y me vean. En una próxima oportunidad. Y dale U. Toda la vida.